¿Qué es la historia argentina? que era un asesino, que era un asistente de los torturadores que era una base aérea que hacía de la tortura a la gente, de las mujeres eso se dijo, se vio y una parte de la sociedad argentina lo vio, lo entendió, lo asumió y eso no tiene retorno no tiene retorno porque lo dijimos, porque está comprobado y ellos van a intentar una y otra vez volverlos es un punto muy importante de lo cual no pueden hacer nomás esa cárcel maso es el sobrino del duento de la nueva provincia puede decir lo que quiera y su tío es un asesino ladrón vulgar de Bahía Blanca uno puede decir, uy lo votaron lo votaron por una construcción política por una operación comunitaria en las condiciones de un proceso que no es que fue más lejos de lo que debía sino que no fue tan lejos como debía y que debía haber ido mucho más profundo y resuelto más a fondo de las cosas pero nunca lo castigan tuve que haber a ver a Sanini la semana pasada la primera de mi vida te lo veo nunca me recibió como yo secretario de la liga y el secretario de la liga no, 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 no no tengo problemas porque no tengo absolutamente claro que Sanini no está preso por lo que yo entiendo que son sus límites sino por lo que yo entiendo que son sus logros ninguno de ellos está preso por sus límites porque no fueron más o menos porque quieren castigar cualquier intento de cambio a favor del pueblo y lo hacen con un sentimiento de venganza perdida me parece que las que miran al marquismo no tienen mucho sentido efectivamente estamos culminando una etapa histórica básicamente donde el marquismo lo que quiere es liquidar los derechos formales y prácticamente gobernar sin límites ese es su objetivo incluidos los límites jurídicos estamos rompiendo con la tradición liberal de la policía argentina que se va usted sabe que la constitución de 53 era copia de Estados Unidos y básicamente se afirma en la Revolución Francesa todos tres conceptos muy sencillos que hoy están siendo pretenden ignorar que es nadie es culpable hasta que sea nuestro contrario todo es inocente hasta que sea nuestra culpabilidad nadie puede ser condenado sin un debido proceso el debido proceso implica que lo que me quieran condenar sea un delito al momento que yo haya actuado y que se debe demostrar de manera fehaciente sin lugar a dudas que yo cometí el hecho que se pretende castigar nada de eso hoy está siendo respetado por el Poder Judicial no sin problemas no es tan fácil avanzar con doscientos años de historia liberal de la Cristina yo creo que estamos en un momento como límite malo que el propio Poder Judicial algún enjuague va a ir haciendo no se van a quedar pegados todos tanto tiempo a esta catástrofe de las causas armadas sin pruebas sin nada el gobierno tiene muchos problemas económicos el plan no solo es elitista de concentración no funciona porque no quiero detenerme una hora más pero por la razón histórica que antes señalé la Argentina tiene un problema conductivo de su economía que su único modo de tener ambientes extranjeras es la venta de productos agrícolas para lo cual esa parte de la burguesía necesita un dólar muy alto para poder ganar mucho pero en la medida que el dólar es muy alto los que tienen que comprar no pueden comprar nada y en el otro día tienen un problema hasta con la UIA porque dicen a quién carajo le vamos a vender los textiles si ustedes permiten que entre basura de China de España o sea los problemas que ya tuvieron como burguesía en otros cuáles son nuestros puntos fuertes yo creo que el principal punto fuerte de la memoria de la justicia yo creo que es un punto fuertísimo que en ese punto el pueblo argentino no cede no cede por el 2x1 no cede por el Checolada hay un cierto que hay un montón de fachos siempre los hubo nosotros estábamos presos por día no hay no conozco ninguna manifestación popular para defendernos en el 76 que nosotros no había creado en el día digo también hablemos de un país real si no no inventamos historia porque no es cierto siempre hubo fachos en este país siempre hubo derechas lo que hago y que no hubo siempre es una enorme distancia que pueden mover un millón y medio contra el mundo 2x1 porque pueden mover 500.000 mujeres contra el patriarcado o con un alto bueno nada de eso es suficiente si no no tomamos ni la batilla ni palacios de invierno pero demuestran que hay una masa militante comprometida culta políticamente que en todos estos años aprendió que América Latina existe que hay otra manera de hacer la democracia que hay un montón de cosas que requieren de un proceso en que termino y a eso aportar el libro e intento aportar lo dije en la televisión hace un ratito hay una vieja anécdota que siempre utilicé de Napoleón que cuando estaba esperando una batalla propone que un general muy joven la dirija y los generales más viejos le preguntan ¿por qué no designa a un general con más experiencia? y Napoleón le dice que su ninguna mayorita le dice Napoleón participó en 23 batallas pero no aprendió nada entonces termino para decirlo del modo más provocador que pueda nosotros necesitamos hacer la burra mayorita no puede ser que el movimiento popular golpee con la misma piedra 400 veces no una 400 ahora cambia el debate con un sector del campo popular que no quiere hablar de los presos políticos a la peruana así que ahora ser de izquierda es no hablar de los presos políticos no puede ser tan locura entonces tenemos que ir acumulando las experiencias que hicimos transformar lo que hicimos en conocimientos masivos yo creo que si lográramos eso y por supuesto superáramos el elitismo el barbarismo todos los ritmos que conocemos si todos habláramos de la humildad de la humildad de los que no triunfamos yo reconozco a todos todo el mundo pero que lo sepa la Argentina no es socialista que lo sepa MAPI no es nuestro que lo sepa que no con voto entonces para llenar no no es para llenar se puede revertir y se puede revertir lo que no acepto es soberbia a mi que no me venga nadie con que no tanto no lo sabrá pero no lo sabrá todo lo que si nombramos el que quiera para ti entonces si nos reconociera en una digna humildad o en una humildad no bajoneada sino ambiciosa una humildad ambiciosa una humildad con hambre de poder si entendiera algo tan sencillo que para que haya humildad tiene que haber reconocimiento del otro miren lo que voy a decir yo me encuentro en reuniones donde algunos hablan como si yo no existiera nosotros tenemos 80 años como me han dicho como se dijo acá yo no soy nadie pero básicamente tu eres preso yo no me diga a mi digo no 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 que nadie corra a nadie nosotros no venimos a correr a nadie no queremos correr a nadie no venimos a predicar verdad de absoluta si lo que decimos es tenemos condiciones para que el movimiento de la Argentina se haga muy fuerte se haga muy poderoso construya realmente el poder popular en un proceso largo largo no existe los procesos imparentaños no vamos a salir de la derrota de Macri mañana con un pase mágico que entonces ahora resulta que masa y no 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 construyamos de verdad resistencia construyamos programas tengamos propuestas de solución de los problemas no digamos no repitamos cosas que a lo mejor en el mundo de hoy no tienen sentido por ejemplo reforma agraria que quiere decir eso en la Argentina donde el campo se alquila con un polsojero que vamos a hacer con las hojas transgénicas digo estamos en un problema del siglo XXI que la derecha si tiene propuesta y entonces aparece hablando del tema de la gente nosotros podemos hacer claro que lo podemos hacer en realidad es muy sencillo todo en nuestro programa la dignidad humana por delante en todo el problema y lo podemos resolver pero hay que pensar un poquito hay que estudiar un poquito hay que eh valorar a los que han estudiado los que tienen conocimiento al técnico al científico bueno entonces esta disculpa hay maravilloso por ejemplo cuando me preguntan por qué tema bueno miren hay un movimiento de científico autoconvocado no es por eso pero los chicos que iban a pensar que los científicos iban al lado claro claro y hoy hay centenares de científicos y científicas comprometidos que quieren pensar para un proyecto de integración tenemos mucho en la Argentina si lo podemos organizar un libro el libro es eso es eso es es tiene ya escrito en forma de crónicas mensajes hay incluso un par de poemas un cuento así escribo yo todo junto todo mezclado y creo que siempre escribo sobre lo mismo que es lo que nos pasó eh con pintos en la cuarta en la cuarta ¿por qué nos pasó eso? hay que encontrar una explicación ¿eh? ¿por qué no podemos meter preso a rusa? hay que encontrar una explicación ¿por qué no podemos meter preso a rusa pero no ganamos la provincia a la elección? bueno yo creo que todo eso se puede entender eh y siempre desde una perspectiva eh que creo que la que nos mantuvo siempre libres aún en los momentos más brutales estoy recordada muy conmovido eso nosotros celebramos un plan a Alicia López en la cuarta en un centro ¿cómo no vamos a poder vencer? nosotros podemos hacer muchas cosas eh y estoy segura que lo vamos a hacer juntos en la próxima gracias gracias gracias